hola y por acá les voy a estar explicando en qué consisten los cupones para que puedan poner en la página web esto sucede cuando no compran directamente el curso por la página sino que me hacen el pago vía transferencia o depósito eso es cuando no pudieron comprarlo en la página por aquí hoy es razón verdad entonces se procede a hacer lo que es un cupón entonces ustedes lo van a aplicar del siguiente modo supongamos que recibieron el link de la página a través del whatsapp yo acá no tengo un whatsapp instalado como tal no tengo un número registrado pero también el link puede ser yo puedo entrar desde instagram o si gusto puede entrar desde google pero imaginemos que ustedes tienen el link directamente a través de una conversación que tuvimos en whatsapp yo lo voy a estar abriendo de aquí va a ser totalmente lo mismo cuando ustedes den clic al enlace azul y va a abrir así la página va a abrir así y ahí les van a aparecer los cursos supongamos que ustedes me pagaron por el de sublimación fue doy un clip y se va a poner de este modo voy hacia abajo le doy a obtener curso entonces cuando estoy en esta parte de acá yo no voy a poner un correo ni una contraseña aquí porque todavía yo no tengo un registro como tal primero tengo que registrarme le doy clic acá abajo donde donde dice registro verdad entonces aquí ahora yo voy a poner mi correo electrónico ahí me estaba diciendo que auto llenar pero yo no quiero usar ese mismo correo entonces aquí voy a poner mi correo electrónico aquí voy a poner design valeri arroba git mail punto com acá voy a poner mi nombre ustedes ahí ponen su nombre completo y acá voy a poner la contraseña la contraseña debe de iniciar con la primera letra en mayúscula por ejemplo va a comenzar con p pongo la p mayúscula y las demás minúscula no importa voy a quitar el teléfono un momentito en lo que lo pongo entonces ya estando acá esa misma contraseña debo de repetirla aquí vuelvo y pongo mi primera letra mayúscula y voy a proceder a poner lo demás debe de ser la misma contraseña repito bien acá le doy a registro entonces me dice que ya existe el nombre sí ya yo lo había puesto en otro vamos a poner maría peralta bien le doy ahí a registro y ahora sí se va a registrar miren acá a mí me apareció directamente en este teléfono que estoy grabando una notificación de que un usuario hizo el registro entonces ya estando acá voy a darle acá nuevamente a obten el curso en la primera vez que ustedes le dan clic miren cómo no abrió verdad pero vuelvo y le doy y ahora sí va a abrir así de este modo entonces vean acá aquí dice código de cupón le pongo por ejemplo valeri no sé si fue con minúscula o mayúscula que lo puse pero vamos a ver le doy a aplicar cupón pues sí fue con mayúscula mírenlo ahí como dice el código de cupón se ha aplicado correctamente es muy importante que si yo se lo escribo a ustedes todo con minúscula ustedes lo pongan ahí todo con minúscula o si le pongo la primera mayúscula ustedes lo van a escribir tal cual yo se los envío eso es muy importante que tengan eso pendiente miren ahí cómo se aplica si lo escriben mal pues le va a decir que no existe el cupón ya estando acá miren cómo esta parte de aquí aparece en cero totalmente en cero entonces le doy aquí a finalizar compra entonces acá ya voy a llenar los datos mi nombre vamos a poner María acá voy a poner Peralta vamos que solo tengo un solo nombre un solo apellido el nombre de la empresa eso es opcional el país mirenlo acá República Dominicana dirección vamos a poner vamos a poner vamos a ver espérense vamos a poner la dirección autopista se la pueden inventar de San Isidro apartamento ¿qué era apartamento? ¿qué decía? apartamento vamos a poner San Isidro Labrador lo voy a dejar sin edificio esas cosas a ver si me lo permite para que así no tengan que poner tantas cosas población Santo Domingo Este aquí dejo distrito nacional el código postal y acá de la autopista de San Isidro puedo poner 11-0-11 acá población Santo Domingo Este código postal 11-0-11 aquí ponen su teléfono y yo voy a poner 829-668-4741 ahí ya está mi correo la de cuando me registré vamos a darle ok y vamos a ver si me lo permite así como lo puse miren puse el nombre el apellido la región puse República Dominicana dirección de la calle puse autopista de San Isidro aquí donde me dijo piso bla 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 puse San Isidro Labrador acá en la población Santo Domingo Este acá en provincia Distrito Nacional el código postal 11-0-11 entonces vamos a darle ahora a realizar el pedido y mírenlo ahí ya eso es todo vean ahí ya ahí les va a aparecer este recibo de compra y ya ahí ustedes tienen su curso disponible